En los 15 años de la misión celebramos contigo dándote además de calidad, servicio y precios bajos Más de 400 mil pesos en premios En nuestro gran sorteo por el 15 aniversario de la misión Participa con un boleto por cada 150 pesos de compra y podrás ganarte Un automóvil Gol Sedan modelo 2010 Un automóvil Gol Hatchback también 2010 Y 10 televisores LCD de 26 pulgadas En el 15 aniversario de la misión, el festejado eres tú